El diputado Luis Contigiani tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, Presidente. Quiero expresar el acompañamiento a este proyecto y aprovechar la oportunidad para hacer una breve síntesis del proceso en la que se dio o desembocó este proyecto. Todo comenzó con el debate de la ley de presupuestos y un intento por segundo año de intentar grabar con el impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas de crédito y de servicio financiero, abriendo en el mundo con gran preocupación en el movimiento cooperativo y mutual una caja de Pandora, una situación muy compleja para las cooperativas y mutuales. Porque estas no tienen ganancias como todos sabemos, tienen utilidades, reinvierten utilidades como organización y como estructura. Y convalidar eso era no sólo una situación de gravedad jurídica que iba a desatar muchos planteos judiciales, sino también sacarle la ventaja al principal movimiento cooperativo y mutual que tiene por objetivo democratizar la economía. Y yo creo que hay intereses, sectores que no quisieron o no quieren y no siguen queriendo democratizar la economía. Por eso volvieron a intentar desde una visión pro sociedad anónima de sacarle las ventajas, supuestamente, entre comillas, que tiene el movimiento cooperativo y mutual por no tener impuesto a las ganancias. Con lo cual, el primer resultado de este debate fue muy positivo, porque hemos concientizado, hemos hecho una gran pedagogía entre todos, especialmente las organizaciones que representan a la mutual y cooperativa del país y del interior, en que no se puede nunca tomar este camino y que se tiene que defender este espíritu cooperativo y mutual. Y tengo la esperanza de que no van a volver a instalar o reinstalar esta idea, porque se van a confrontar con una gran respuesta social en el interior del país de centenares de miles de cooperativas y mutuales. En segundo lugar, el proceso cooperativo y mutual en el marco de este debate quedó bien segmentado. Más de 1.306 mutuales y cooperativas de servicios de crédito y seguro no van a pagar no sólo un impuesto a la ganancia, sino también ninguna contribución, porque van a estar exentas a partir de que se encuentran dentro de los 50 millones de pesos de valor de su patrimonio, donde la ley claramente que votamos en el presupuesto y ratificamos ahora, las tiene exentas a esas mutuales cooperativas. Son aquellas entidades pequeñas que desarrollan una multiplicidad de acciones sociales, de promoción humana, de contención productiva a lo largo del interior del país. En tercer lugar, hay un segmento de cooperativas y mutuales que con su patrimonio valuado entre 50 y 100 millones, van a pagar el 3% de esta nueva figura, de este esfuerzo extra que está haciendo el sector, en una contribución patrimonial del 3% en relación a su patrimonio. Pero a la vez se le va a permitir deducir los 50 millones exentos, con lo cual no va a ser un 3% nominal y final, además de otras deducciones que tiene el proyecto. Y para aquellas entidades grandes del movimiento cooperativo de seguros y bancarios del país, que son grandes a los efectos del movimiento cooperativo y mutual, pero en relación a las compañías de reaseguro o de seguro en el mundo no son nada, o en términos bancarios son importantes en términos del movimiento cooperativo de crédito, pero comparado a los grandes multinacionales de la finanza no son nada. Esas cooperativas, el presupuesto en su artículo 127 que votamos acá, había establecido una contribución patrimonial del 6%. Claramente un error, porque significaba casi una confiscación y los números que venían del interior de cientos de técnicos vinculados a esas entidades, nos estaban dando que iban a pagar hasta más que ganancias, en la hipótesis de que le hubieran dejado el impuesto a la ganancia. Claramente era un atentado al sistema bancario cooperativo, el único que tiene el país, y a las 3, 4 empresas de seguro. Casi una invitación a correrlas del sistema. Es por eso que rápidamente, racionalmente, distintos bloques hemos reaccionado y hemos encontrado los consensos suficientes para bajar esas alícuotas. Y que el sector siga haciendo una contribución en una situación muy difícil, como se le reclamó, pero además reconocer que ya está haciendo un gran aporte al país, con el 2% que paga más de 6 millones de mutuales o las cuotas societarias de casi más de 6 millones de mutualistas del país, o el fondo que anteriormente se aludía de promoción y educación cooperativa en la Argentina. Con lo cual estamos cerrando un proceso en la que dejó, por un lado, insisto, una gran concientización de que no se puede grabar con ganancias a las cooperativas y mutuales. Que esta tiene que ser invitada a formar parte de un proceso mayor de democratización de la economía. Y aquellos sectores que insistieron en este proceso de sacarle, como lo han dicho, las ventajas que tiene la cooperativa y mutual en estos términos, los invitamos a que puedan ver el capital social, el valor social que representa el movimiento cooperativo y mutual para el país. Y su misión destinada a democratizar la economía, a promover el desarrollo del interior, a promover el desarrollo local, a estar cerca de la gente. Es por eso que este proceso se cierra de esta manera con esas correcciones en las cuales nosotros estamos apuntando. Lo decía en un gran acto de mutualista y cooperativista en la provincia de Córdoba. Que sea una victoria de todos, una derrota de nadie, salvo de aquellos que por una mirada neoliberal y tecnocrática, persisten en desconocer el rol que tienen las cooperativas y las mutuales en la historia política argentina y económica también. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Gracias, diputado.